Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Alberto, soy de Valladolid, de España, y soy profesor nativo de español. Tengo amplia experiencia en la enseñanza del español como lengua extranjera, en diferentes academias, organizaciones sociales y en clases online. Mi estilo docente es muy dinámico, práctico y participativo. Me adapto a los objetivos y motivaciones que tú tengas. Podemos centrarnos más en la conversación, comprensión oral o lectora, escritura, vocabulario, gramática, pronunciación y temáticas concretas que quieras tratar, como por ejemplo, negocios, historia, deportes, viajes, cultura, lo que tú quieras. Para las clases utilizaremos múltiples soportes, vídeos, audios, hojas de actividades, imágenes y materiales de lectura con los que aprenderemos juntos español y todo lo relacionado con la sociedad y cultura hispánica de una forma didáctica y muy divertida. Te acompaño a que des el paso y aprendas español. Viajemos juntos en esta aventura. ¡Saludos!